Música Tenemos este pequeño microemprendimiento que desde hace dos años le cambiamos el nombre y ahora es Ligüen Almacén Patagónico porque incorporamos no solo las artesanías que hacemos sino también algunos dulces y un licor especial que hacemos con el fruto del sorbus Nosotros tenemos abierto todo el año y la gente ya sabe que puede acercarse acá a nosotros cualquier día de la semana, sea sábado, domingo o algún feriado porque nosotros estamos El hecho de que aquí venga la gente a visitarnos es muy lindo esa interacción con el visitante es muy rico Estamos a un kilómetro de lo que es el centro de la villa y por suerte solamente a una cuadra y media de la ruta de los Siete Lagos La promoción y difusión la hacemos a través del folleto institucional de la ruta de artesanos y productores A eso le sumamos un folleto propio nuestro que lo tenemos en la Secretaría de Turismo para que la gente lo pueda retirar y aparte nos ocupamos de repartirlo en todo lo que es los complejos de alojamiento sean cabañas, hosterías, hoteles de esta zona que estamos en Barrio Norte y también la zona cercana acá sobre la ruta y Tres Cerros, Sepulaujo o sea, todo sobre el radio cercano a donde nosotros estamos Las personas que se acercan, que vienen, que nos compran nuestros productos después a donde van sean gente de la localidad, de Neuquén o de otras provincias como también gente de otros países, nos difunden y esa gente después también hace que amigos o familiares que vengan a la villa se acerquen a visitarnos Con gente en la localidad yo estoy trabajando en trabajos en madera hechos a pedido o sea, a veces un cartel para la casa, un buzón o así bancos para el jardín o algún otro trabajo específico en eso sí se ha acercado gente o vecinos cercanos a nosotros y nos han encargado algunos productos Yo hago todo lo que es artesanías en madera uso sobre todo las maderas regionales ciprés, coihue, radal, algo de pino ponderosa y no solo utilizo esas maderas sino que también las maderas, digamos, recicladas por el lago, por algún arroyo, caminando vamos juntando y todo lo que yo veo que puede llegar a servir para hacer algún producto lo traigo y después le busco la forma a ver si sirve para un perchero si sirve para hacer un portabela el pie de una lámpara siempre le voy buscando cuál es la utilidad Hace dos años incorporamos con nuestra propia producción la mermelada de frambuesa con nuestra propia plantación que tenemos dos variedades de frambuesa una de floración simple y una de floración doble eso nos permite tener fruta fresca desde mediados de diciembre hasta casi fines de abril al combinar las dos variedades logramos un producto muy equilibrado lo que yo más hago en todo telar telar de bastidor o urbano que es el triángulo, o sea, los chals, chalinas todo ese tipo de cosas va en ese tipo de telar que es el urbano y después el otro, el telar mapuche que ese sí lo aprendí aquí en la villa es lo que yo más hago inclusive boinas también entra dentro del telar urbano que es con los clavitos, perdón después algo que yo hago con la gente que es hacerlos pasar y que ellos tejan en el telar por ejemplo el telar es un poco más complicado, ¿no? el telar mapuche entonces me gusta que la gente vea su problemática como para que realmente tomen valor de lo que es esa pieza hace dos años atrás vinieron acá a casa unos turistas alemanes y nos consultaron que producíamos nosotros con el fruto del sorbus bueno, nosotros dijimos que nada porque para nosotros era solamente de vista y que veíamos que solo algunos pájaros lo comían entonces ellos nos comentaron que en Europa, sobre todo Inglaterra, una zona de Alemania y también una parte de en España se hacía un licor de hace muchos años un licor muy antiguo y también una mermelada a los dos meses recibimos por correo la receta original la tuve que hacer traducir porque estaba en alemán la preparamos es un licor que lleva tres meses de maceración lo degustamos nosotros a nosotros nos gustó lo empezamos a hacer probar a conocidos y amigos bueno, todos tenían favorablemente les gustó así que bueno desde el 2014 que estamos produciendo ese licor le tuvimos nosotros habíamos puesto licor de sorbus porque es el nombre del árbol pero resulta que en Europa ya está registrado como licor fino de cerval entonces tuvimos que cambiarle el nombre en la etiqueta y somos los únicos que lo producimos acá en toda la zona patagónica el hecho de recibir a la gente en tu casa ya es una experiencia también muy enriquecedora porque la gente se prende y se engancha muchísimo en saber tu historia por qué viniste qué haces con qué materiales haces y realmente es muy lindo el día a día venir acá estar en este medio ambiente fabuloso que tenemos que nos brinda la naturaleza de acá de Villa Langostura y sobre todo el hecho de poder hacer y dedicarnos a lo que nosotros queríamos hacer acá nos manejamos nosotros los tiempos es un cambio de vida de 180 grados la tranquilidad el hecho inclusive de este emprendimiento que es trabajar en tu casa recibir a la gente en tu casa es maravilloso la tranquilidad y todo bueno sí el hecho de estar juntos cuando estábamos en Buenos Aires claro con su trabajo y todo no podíamos compartir prácticamente lo que sí estamos viviendo acá fue una elección de vida lo que hicimos esa es la realidad no podíamos no podíamos Gracias por ver el video